Consumo profundo para racistas, homofóbicos, machistas y feminicidas. ¡Qué ideal! Rainbow. Rainbow. Eso es no una cerveza, es una bebida energética. En alemán se llama Energy Drink, en inglés. Es un producto chileno. Mi esposa compra eso para mí. Y a comprar eso en una anime convention. Pero aquí es un texto, es súper lindo. Esa maquina, miren, en la esquina. Advertencia. Consumo profundo para racistas, homofóbicos, machistas y feminicidas. ¡Qué ideal! Rainbow. Sí. Hay Instagram, sí, aquí es un symbol. RainbowEnergy.cl Yo estoy buscando eso en internet. Toda la información en el cuadrado de la información. Por favor, no olvides suscribirse a mí y la producción. No, primero necesito probar ese producto. Esa buena, ¿no? No hay azúcar entra, sí, cero. El sabor es guarana. La lata es lindo. Me gusta los pequeños berries. Esa es un efecto de color. Es súper interesante. Vamos, ¿ok? Es súper rico. ¡Mira, es amorado! Es súper escuro. ¿No? Es con la luz. Ah, es difícil para la cámara. Pero es morado. Es morado. Es no negro. Es morado. No. 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 Es súper rico. Excelente. Tengo una cosa dulce. Súper interesante. Es no demasiado dulce, pero... Sí, es al cero azúcar, pero... Me olvidé de las palabras. Es dulce, pero... Es extremamente rico dulce. ¿Cuántos puntos? ¡Guau! Sí, es al sabor de guarana, de frutas. ¿Es guarana con una otra fruta? No sé. Morakuya. Morakuya. No sé ese es el nombre, pero es demasiado rico. ¿Cuántos puntos? 10 de 10 puntos. Nunca dame 10 puntos, pero eso... ¡Puah! ¡Uh! ¿Más? ¿Me gustan más? Yo necesito buscando de dónde comprar eso a más. O a esa. Existe otra bebida de eso. ¡Guau! No sé cómo se llama sin sellos. Por favor, escribe en el chat qué significa eso. Sin sellos. Sí, mira. Es difícil para la cámara. Disculpa, no tengo una muy buena cámara. Pero 10 de 10 puntos. Tú mira eso bebida. Comprar eso. Demasiado rico. Demasiado rico. Esa. No. ¡Excelente! Gracias por ese producto. Gracias Chile. Gracias Chile. Esa mejor. ¡No! Comprá, Monster. ¡Comprá eso! Muchas gracias por mirar el vídeo. Y gracias para mi esposa. Por eso. Te amo eso. Te amo mi esposa. Y te amo todo de un like y un segundo más. Chao.